Carleto, ya estoy a poder picar en el y se pone a ver no se han hecho nada y ya ver que haces yo que no me ayudo aquí déjale, paga una porra que bájate, agacha bastante si, movete para donde vayan ellos, así buscando el lado que no queden solo a la espalda usted va a pelear fuerte una familia no ha de la vuelta va va, siga, siga un punto menos, dio la vuelta como es que el no sabe el no sabe solo se le quita un punto no te largas no te de vuelta no le pegue lo que pasa es que tiene fuerza lo que pasa es que tiene fuerza lo aconseja ahí es que da la vuelta este manduco ustedes lo querían decir que no de la vuelta que no de la vuelta que no de la espalda que no de la espalda que no de la espalda es que si da la espalda es como que se rinda que no de la espalda que no de la espalda yo pedo un punto menos algo de la espalda está hecho un punto de vista lo que pasa es que hay una espalda un punto de vista ya hay una espalda 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,2 2,2 Tire, tire, tire Maduco, tire más Tire, saque los brazos Saque los brazos Saca los brazos Saca los brazos Un jumper Vamos a hacer un upper ahí Pero él es más duro Vamos a sacar los brazos Un upper y boom Allí, saque los brazos Ahí van a estar en el contragolfo El contragolfo